En una misma fe, la intercesorial del sacrificio de la heredad de Cristo. Amén, amén, amén. La Santísima Virgen María es la madre de nuestros pueblos cubanos, y el amor, Señor. Pero la paz, y vamos nosotros... Lo más grave del hombre no es el pecado, es vivir como si todo lo que hace según su capricho, sus deseos o arrastrado por la corriente de la vida fuera normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!